VENGANSE DE ATRÁS QUE LAS CALLES PRAP PRA ES LIBERTADORES MOSTRANDO QUE NO HAY FINAL VENGANSE DE ATRÁS QUE LAS CALLES PRAP PRA ACNO AURORAP EN EL UNDERGROUND VENGANSE DE ATRÁS QUE LAS CALLES PRAP PRA ES LIBERTADORES MOSTRANDO QUE NO HAY FINAL VENGANSE DE ATRÁS QUE LAS CALLES PRAP PRA ACNO AURORAP EN EL UNDERGROUND Historias difíciles por esta nuestra fuerza Conscientes porque son adquisiciones que la mente se refuerza Por ser siempre positivo lo negaron en la cara Cosa rara Cuando ando entre los míos solucionando Mafiando lo pensamos, lo hacemos RAPEANDO POR EL CLIMAX DE LA MENTE Dejando en grande, estando en situación Pronósticos reservados a sus lados Se dieron cuenta de como es Difícil, complejo y me encanta Implanta exigencias gobernadas Protestantes entre nosotros Millones de intenciones extremecen y alertantes Como si estuviera caminando VENGANSE DE ATRÁS QUE LAS CALLES PRAPRA Visualizando conceptos filosóficos resueltos Violentos Soy su inspiración por pasión Centro de atracción Sentados en el teatro Retrado rodando A prueba a milésimas por segundo A milésimas por segundo VENGANSE DE ATRÁS VENGANSE DE ATRÁS Que todo fluya Seguimos operando Fuerte el movimiento En las mientes conectando Que tiemble la tierra Mi descendencia Con este rap Que se brille como estrella Urbano el colombiano Y como forma de vivir Mafia son las letras Lo que hablamos sin humil Monstruos son reales Combatiendo con el MIP Y Hopper en secuencias Sample y los MIPs Alcanzando a sobrepasando El nivel perfeccionado Sorpresa en sus oídos Esto es por lo alto Lo hacemos, lo preparamos Autores innatos En la sesión Con el corazón TÉNGANSE DE ATRÁS En las calles bra bra Es libertadores Mostrando que no hay final TÉNGANSE DE ATRÁS Que en las calles bra bra KZO AuroRap En el underground TÉNGANSE DE ATRÁS Que en las calles bra bra Es libertadores Mostrando que no hay final TÉNGANSE DE ATRÁS Que en las calles bra bra KZO AuroRap En el underground Colombia Desde nuestro underground La MIP Mafia Soldando Explenitas líricas Como fue En las calles del underground Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video